profesor que cómo hago para saber si tengo que hacer homologación o tengo que hacer equivalencia es muy sencillo en este vídeo les voy a responder la inquietud sólo a los que quieren hacer equivalencia recuerden que aquí en esta tarjeta está la lista de reproducción migración y ahí en ella pueden encontrar el vídeo de solo homologación y también el vídeo con la lista de carreras reguladas y la lista de carreras no reguladas lo primero es que el proceso de equivalencia lo llevan a cabo aquellas personas que obtuvieron su título profesional en su país de origen en este caso nos estamos concentrando en colombia y países de iberoamérica y quieren venir a españa a ejercer su carrera entonces primero que todo se tienen que asegurar de que su carrera su profesión no esté en la lista de carreras reguladas si esto se cumple entonces pueden dar por hecho que su carrera es no regulada por ende necesita un proceso de equivalencia me llegan muchas preguntas diciendo que la carrera no está en ninguna de las dos listas la respuesta es muy sencilla recuerden que la equivalencia o las carreras no reguladas son áreas del conocimiento entonces por eso es posible que alguna de las carreras no esté en esa lista porque es una lista muy general pero si debe estar el área del conocimiento entonces si su carrera no está en las reguladas simplemente busquen el área de conocimiento en las no reguladas y por ahí ya van a entender que tienen que hacer equivalencia listo hasta aquí todo claro muy bien vamos entonces a explicar que eso cuáles son los requisitos para el proceso lo primero es solicitar a la universidad la sábana de notas de todo el programa los 10 semestres u 8 dependiendo su caso segundo solicitar a la universidad o si ya lo tiene supongo que lo tiene el diploma esos dos documentos los tiene que legalizar ante el ministerio de educación de su país en el caso de colombia es un trámite gratuito y se hace en línea ellos le van a enviar un acta en el que van a decir que efectivamente esos documentos le pertenecen a usted y que la universidad en la que los curso si está respaldada por ellos eso haría sus títulos y sus credenciales oficiales y genuinas listo una vez usted tiene esos documentos en su mano pasa a la página de la cancillería para que realice la apostilla de la haya esta si tiene costo en el caso de colombia vale 32 mil pesos hoy 20 22 o 7 euros si lo está haciendo en cualquier consulado del marco de la unión europea una vez recibe las apostillas y ya tiene las legalizaciones del ministerio debe proceder a descargar el formulario de solicitud de equivalencia que es el mismo de homologación de la página del ministerio de españa y el formulario de la tasa 7 90 para que realice el respectivo pago lo que en colombia llamamos un recibo de pago una vez hecho el pago y teniendo el comprobante lo anexa a su paquete con las notas con el diploma con las legalizaciones con las apostillas y se procede a radicar el trámite esto es lo más importante en donde radicar primero recuerden suscribirse a mi canal para que sigan recibiendo contenido de valor y en donde radicar en cualquier consulado de españa fuera del reino de españa en cualquier delegación de gobierno dentro del reino de españa o a través de la plataforma en línea si usted está radicando un pregrado porque porque a partir de este año no es necesario compulsar los documentos recuerden que compulsar es lo mismo que en colombia llamaríamos autenticar siempre y cuando sea pregrado si estamos hablando de otro título a otro nivel inclusive bachiller todavía hay que compulsarlo y para eso sí tendríamos que desplazarnos a una oficina de gobierno español fuera de españa sería el consulado dentro de españa sería una notaría o la delegación de gobierno listo hasta aquí vamos claros entonces una vez radicamos el proceso en línea o presencial vamos a recibir un número de radicado para hacerle seguimiento a través de la plataforma oa través de vía telemática y simplemente tenemos que esperar lo que el gobierno se demore en responder que normalmente está para este año 2022 seis meses o un poco más según la cantidad de documentos que haya en cola listo hasta aquí claro ahora recuerden que la equivalencia como expliqué al principio es un acta es una resolución que simplemente certifica que usted es profesional en x o y oficio y que como ese oficio no es regulado usted lo puede ejercer sin problema pero que además también puede ejercer cualquier otro cargo cuyo requisito sea ser profesional en cualquier área que así como en colombia tenemos mucha oferta así aquí en europa también listo eso está claro mientras que la homologación lo que hacen es que le dan una credencial con un título exactamente igual al que usted obtuvo en su país para que pueda ejercer su carrera que es regulada le pasa por ejemplo a los abogados en colombia los psicólogos necesitan tarjeta profesional para poder ejercer aquí pasa lo mismo las carreras reguladas necesitan el diploma de esa carrera puntual para poder ejercer por ejemplo una diferencia con colombia es que aquí los profesores de magisterio o los profesores de básica media y secundaria necesitan el título de profesores para poder ejercer porque es una carrera regulada no es como en colombia que cualquier profesional puede presentar la oposición o el concurso para el magisterio y si lo aprueba con un diplomado además en educación podría ejercer sin problema aquí eso no pasa esa es la diferencia entre una homologación y una equivalencia recuerden suscribirse y activar la campana amarilla para que les lleguen notificaciones y para que siga recibiendo contenido de valor migratorio educativo y enseñanza de inglés muchas gracias y hasta pronto